Los trabajadores del Centro de Salud Francisco Morazán se desplazaron por las calles de Bataola Sur y casa a casa vacunaron a sus habitantes con las dosis correspondientes contra el COVID-19. Es excelente, porque ya hoy tenía pensado irme al Sócrates Flores, pero ya que pasaron, pues los detuve, porque ya iban de paso, me ahorré el tiempo porque estamos trabajando. Que el gobierno se está preocupando por todos nosotros y que tenemos que ponerte nuestra parte también en abrir nuestros corazones, abrir nuestras puertas y asumir nuestra responsabilidad en lo que es la salud. La cuarta vacuna ya es el día de hoy, ya, entonces estamos sanos para la honra y la honra de nuestro Señor Jesucristo y vuestra nación sigue avanzando en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Las vacunas que aplican son Abdala y Soberana para las personas entre los 12 y 17 años de edad. Para los mayores de 18, Spooning Life y Pfizer. Que las personas han acudido a las unidades de salud, ya sea en el centro de salud, en los puestos de salud, y nos han aceptado en cada uno de sus hogares. Esto nos permite que las personas que quedan completamente inmunizadas, los síntomas sean mucho menores y también las que son las hospitalizaciones, pues igual van disminuyendo. Me ha ayudado muchísimo porque nos dio aquí prácticamente a toda la familia, pero nos dio pasajeros. Insistió en mantener en práctica las medidas de higiene y bioseguridad como el uso de mascarilla, el constante lavado de manos y el distanciamiento físico. Celia Méndez Romero, TV Noticias.